Con todas las 58 candidatas, bueno, para confraternizar un poco, me interesa mucho más que el vínculo municipal con ellas, el vínculo entre ellas, que significa que están haciendo prácticas, están, digamos, haciendo toda una coreografía especial para, bueno, innovar en esto de lo que es la elección reina capital, donde se está trabajando con muchas áreas municipales para tener una fiesta, digamos, cada vez más perfecta y cada vez como un aporte desde la ciudad a la fiesta nacional, donde van a esperar eventos importantes y grandes innovaciones como este nuevo escenario que vamos a tener en la ciudad cultural. En la ciudad cultural, estas chicas que están hoy con nosotros van a hacer prácticamente el primer desfile ahí y eso me recuerda que mucha gente no sabe que la fiesta pasó en primer lugar por la Plaza Belgrano, después se llevó al parque con duras polémicas porque en ese tiempo, que a mí me tocó ser estudiante, que lo fui en algún tiempo, en la década de los 70, se llevó a la fiesta al parque y eso fue toda una cuestión como que se iba a acabar la fiesta ahí y el parque ya nos quedó chico y genera tantos problemas que tomamos una decisión con el gobernador Gerardo Morales de, bueno, tomar un polo muy fuerte en la ciudad que es la ciudad cultural. La primera vez que se va a hacer la elección provincial también acá en la ciudad, ¿cuál es la importancia para el municipio? Bueno, creo que esto es una posibilidad que creo que significa que después de tantísimos años, no recuerdo cuántos, pero que no se hace una instancia provincial acá en nuestra ciudad. Así que me parece que era un reclamo de muchos años, inclusive con el desaparecido y tan querido Pila Solá, lo habíamos hablado y hace aproximadamente dos o tres años permanentemente presentamos también que se ha tenido en cuenta nuestra ciudad como tantas capitales y ciudades y municipios que tuvieron la posibilidad de tener una elección reina provincial. Y bastante bien con los ensayos, la verdad que este grupo, este año, yo digo, bueno, la verdad que todos los años los grupos son bárbaros, las chicas se prenden, son muy divertidas, nos ayudan muchísimo. Como nosotros trabajamos, al ser tantas candidatas, trabajamos para que el espectáculo sea dinámico, rápido, y las protagonistas de esa noche son ellas. Entonces trabajamos en función de ellas, pero la verdad que, bueno, ustedes están viendo acá cómo se las recibe, ahora después de almuerzo vamos a tener sorteos, premios, regalos, un poco de todo. ¿Qué se puede contar del espectáculo que se prepara para esa noche? Bueno, mira, del espectáculo te puedo decir que no va a ser algo muy distinto a lo que venimos haciendo, sí, por supuesto, no lo mismo, pero nos caracterizamos para que el show de apertura dure poco, porque siempre haciendo en Campié que tenemos casi una hora y pico de pasaje de las chicas, que al ser 58 las chicas tienen que lucirse ellas, aparte del vestido, el maquillaje, lo que gastan para esa noche. Tenemos una acrobacia aérea, tenemos un violinista en vivo, que creo que eso este año es algo nuevo que va a emocionar también, y después bailarines que van a ayudar a que cuando las chicas entren, bueno, van a bailar con las chicas y va a estar bastante lindo.